Lo haré. ¿Qué tan difícil puede ser? O también lo pueden decir. ¿Qué tan difícil puede ser esto? I'll do it. Ahora veamos la pronunciación figurada. I'll do it. ¿Qué tan difícil puede ser? I'll do it. I'll do it. I'll do it how? I'll do it how hard. I'll do it how hard can. I'll do it how hard can this be? I'll do it how hard can this be? I'll do it. I'll do it how? I'll do it how hard can. I'll do it how hard can this be? 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 ¿Y esto quiere decir? ¡That's right! ¡Lo haré! ¿Qué tan difícil puede ser? ¿O qué tan difícil puede ser esto? ¡Suscríbete al canal!